Los resultados de la Prueba Internacional PISA para el Desarrollo, PISA-D, revelaron un bajo nivel de desempeño de estudiantes secundarios en las áreas de ciencias, matemáticas y en lectura comprensiva. La mayoría de los estudiantes no logra las competencias básicas. Siete de cada diez estudiantes no logra las competencias básicas en lectura, nueve de cada diez estudiantes falló en la prueba de matemáticas y ocho de cada diez tuvo un mal desempeño en el área de ciencias. Para el ministro de Educación, Eduardo Peta, este diagnóstico no posiciona a Paraguay en un buen lugar, pero existe un plan para avanzar hacia una educación de calidad. Tenemos que hacer un gran pacto entre todos los paraguayos, sentarnos, hacer entender a la clase política la necesidad de mayor inversión, transmitir a la sociedad transparencia y eficiencia en la gestión y acciones concretas para que aquel a quien va a ser afectado el impuesto, porque vamos a tener que aumentar los impuestos, necesariamente de eso no nos vamos a escapar de ese debate para tener una mayor inversión. Me preguntan a mí, ¿quieren llegar al siete del PIB? Pero por supuesto. Pero ¿y cómo sacamos? ¿De dónde sacamos? De los sectores estos, de estos sectores, de estos sectores, se levantarán, reaccionarán negativamente resistiendo a pagar más. Pero cuando mostremos esto, y como decía Andrea, lograr el impacto y provocar a la sociedad a involucrarnos. La prueba fue completada por 4.510 estudiantes de 15 años, de 205 centros educativos, como también involucró a 2.300 docentes de las citadas áreas y directivos de instituciones. El estudio tuvo lugar durante los meses de septiembre y octubre del 2017. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video